Bien, vamos entonces, vamos a empezar. Vamos a invitar a nuestro Señor, ya dispongamos nuestro corazón, olvidémonos de todo lo que vivimos en el día a día, saquemos los problemas de lado, este es un espacio para dejar que la misma revelación actúe en nosotros, no pongamos cortapisas, nuestra mente a veces o los problemas son un impedimento para recibir la revelación, si bien Dios sabe que a veces la preocupación o los afanes, ires y venires de nuestra vida nos pueden distraer, a veces es importante hacer un alto en el camino y sobre todo cuando vamos a hablar con el Señor y olvidarnos de todo, olvidarnos de todo. La intimidad con Dios parte de un principio y es que Dios sea todo para mí en ese momento, no importa cuánto dure, si podemos prolongarlo en el espíritu o no, pero que ese momento sea para Él. La intimidad se da cuando hay una entrega de dos y cuando yo estoy distraído no puedo tener esa entrega con Dios y por lo tanto es difícil escucharlo, sin intimidad es difícil escuchar a Dios y a veces nuestros problemas son una distracción, las distracciones no solamente son las actividades cotidianas, las preocupaciones son distractores y son los más peligrosos porque creemos que llevar las preocupaciones delante de Dios es una forma de generar intimidad, pero no es así, la intimidad se da primero y en esa intimidad yo puedo descargar mis preocupaciones. Así que hay tipos de oración, entonces en estos momentos para que podamos recibir la palabra de Dios que es la revelación, que es la forma en la que se expresa la verdad, recuerden que la verdad no se manifiesta a través de la razón sino por la revelación y si quitamos esos distractores la revelación va a pasar, va a pasar sin esa barrera, sin ese impedimento. Padre, gracias por cada persona que has traído acá porque ha sido tu voluntad. Tú aquí con nosotros Señor, ayúdanos a dejar de lado toda preocupación, carga, porque sé que hay carga Señor, todos llevamos carga. Desde que nacemos tenemos necesidades Señor y caminando contigo Señor, hemos descubierto que en ti se puede confiar y que en ti nos descargamos Padre. Padre, pero que hoy sea Señor solamente tu voluntad y tu revelación actuando a través de nosotros, no como un mero intelectualismo o un conocimiento, sino como una revelación que baje al corazón y que del corazón podamos manifestar en obras y esas obras por el amor Señor. Padre, no permitas que acá se diga alguna cosa que no esté de acuerdo a tu voluntad, ese no es nuestro interés, nuestro interés es que a través de tu palabra podamos conocerte y conociéndote sabremos cómo acercarnos mejor a ti, que te gusta, que no te gusta, que te agrada, desagrada y cuál es nuestro propósito y nuestro papel y aquí estamos llamados Señor y que esta no sea la excepción en este lugar, eres bienvenido, esta es tu casa, aquí estamos Señor, tus hijos listos para escudriñar y producir vida a través de esta palabra, como tú lo haces y jamás llega vacía, ni ha llegado y lo hemos comprobado en nuestros corazones y por eso estamos todos quienes estamos acá Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Bien, estamos en el libro de los romanos, ya hemos hecho una introducción, un prólogo muy largo, ya son como cuatro o cinco charlas que llevamos en romanos, ¿cierto? Más o menos. Cuatro. Cuatro, ok. Cuatro charlas vienen siendo en tres capítulos, o sea, hora y media por capítulo más o menos nos hemos demorado. Y son diez capítulos, así que ya podemos ir viendo en qué mes vamos a terminar. Bueno, Isaías nos demoramos casi un año y tres meses. Recuerden que estábamos, voy a hacer un resumen pequeño, ¿no? El apóstol Pablo está predicando e inicia su predicación en el primer capítulo introduciendo la necesidad de la ley en el mundo, ¿cierto? Pero antes de introducir la necesidad de la ley como un parámetro en el que Dios va a mostrar qué es bueno y qué es malo, porque el corazón del hombre está alejado de esa capacidad de conocer lo bueno y lo malo por su propia conciencia, dice que aún a pesar de determinados tipos de personas, llamados goín en hebreo, que traduce gentiles, o sea, todos nosotros, teníamos algo, una facultad que el apóstol llama conciencia. Y esa conciencia, por ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, Dios nos permitía intuir, no sólo que existía un Dios a través de la observación racional de su naturaleza y de las obras bajo el cielo, sino también de reconocer cierta moralidad, cierta capacidad del hombre de intuir qué es malo y qué es bueno, pero que la sola, revelación natural por la cual Dios se revela, no produce en sí la salvación, sino que el ser humano necesitaba ser tutoriado, necesitaba ser, necesitaba un tutor, necesitaba una guía, y entonces Dios elige un pueblo, el pueblo de Israel, que ya en este caso serían los judíos, porque recuerden que Israel, cuando veíamos Ezequiel, fueron todas las tribus, excepto la de Benjamín, la de Levi y la de Judá, fueron exterminadas y exiliadas en el... cuando los asirios los invadieron en las famosas estas guerras con los asirios, entonces sólo quedaron estas tres tribus, los levitas, algunos de los levitas porque no tenían tierra, los judíos, de ahí viene, que son descendientes de Judá, por eso se llaman judíos, israelita puede ser cualquiera de las doce tribus de Israel, judío es el que pertenece, bien sea a Benjamín, a Judá o a Levi, se empezaron a conocer como judíos, entonces el apóstol Pablo habla que el último reducto que era portador de esa ley que Dios le transmitió al pueblo de Israel y que después los judíos quedan y encarnan esa ley, son efectivamente el pueblo judío, y el pueblo judío conservando esa ley, cumpliendo esos principios, los hacía moralmente superiores a los gentiles, porque tenían ese conocimiento, pero a la vez que tener ese conocimiento también implicaba tener una responsabilidad de cumplir esa ley, y el no cumplimiento de uno de esos puntos de la ley los iba a hacer transgresores de todas las leyes, por lo tanto dice él, cuando habla del Estado, del mundo gentil y del mundo judío, dice que el judío aventaja en mucho al gentil, porque conoce que es bueno y que es malo, y por la ley puede desechar aquello que le hace daño al ser humano y acercarse más a Dios, sin embargo, esa ley demostró al pueblo judío que en nuestro corazón había una incapacidad por nuestra naturaleza caída de poder cumplir esa ley a cabalidad, y terminaba el pueblo de Israel intentando vivir por la ley, pero sin poder cumplirla toda, y aún así juzgando a los gentiles y creyéndose superiores. Entonces el apóstol le dice, sí, lo que tienen superiores los judíos sobre los gentiles es la ley pero en su propia carne han demostrado que esa ley no la tienen escrita en sus corazones sino todo lo contrario, y nos da unos versos de varios de los profetas cuando habla del alejamiento del corazón del pueblo de Israel del pasaje, de un texto del profeta Ezequiel entonces dadas las circunstancias ya tenemos qué pasa con el mundo gentil, qué pasa con el mundo judío y nos lleva a la conclusión, nos va llevando el apóstol Pablo a la conclusión que el ser humano necesita algo más que la revelación natural, que Dios revelándose a través de la intuición y de la razón del hombre y que la ley no le fue suficiente al hombre necesitábamos algo más y ahí es donde llega la expectación mesiánica que Dios introduce desde Génesis y es la introducción de la necesidad en el pueblo de la salvación de una emancipación del ser humano, de la liberación y ahí es donde van haciendo la figura y se va formando a través del tiempo de los profetas la figura del Mesías del Mesías, que significa el ungido que traduce en griego Cristos, que significa lo mismo y que nosotros nos referimos como el Mesías que de hecho es una forma de transliterar la palabra hebrea cierto que significa el ungido el que va a llegar a liberarnos como una figura del rey David entonces ya en el capítulo 3 vamos a hablar yo creo que habíamos quedado yo había leído todo este primer capítulo el capítulo 3 entonces lo voy a decir para entrar en contexto nuevamente igual pues es sobre lo mismo todo lo que resumía ahora ya lo habíamos tratado a profundidad en las otras 3 o 4 charlas cierto simplemente era para que cuando estemos leyendo que esto se va volviendo cada vez más denso no nos perdamos y desenfoquemos ¿en qué pues aventaja el judío o de qué aprovecha la circuncisión? él nos está diciendo bueno, ustedes los que son judíos ustedes cómo es que me están comparando porque recuerden que el apóstol Pablo está hablando como con una especie es una figura literaria está teniendo un contradictor ficticio y este contradictor ficticio bien podría decirle ¿cómo así? entonces usted nos está igualando a los gentiles entonces ¿para qué tenemos todas las leyes? todo el sistema de sacrificios los profetas la Torah el Tanaj ¿para qué tenemos todos esos escritos? y hemos conservado la tradición durante todo este tiempo y la ley la hemos guardado para ser igual a los gentiles que se hacen imágenes de dioses de reptiles que tienen y cometen latrocinios que tienen dioses para cada cosa panteones para cada necesidad y nosotros solo tenemos un solo Dios usted nos va a decir a nosotros apóstol Pablo que nosotros somos iguales a los gentiles entonces aquí en esta supuesta pugna contradicción el apóstol Pablo le va a responder a ese judío de ficción le responde ¿en qué pues aventaja el judío o de qué aprovecha la circuncisión? mucho y en todos los aspectos y primeramente porque a ellos les han sido los confiados los oráculos de Dios oráculos de Dios se puede traducir como profecía pues que pues que si algunos han sido incrédulos ¿acaso va a anular su incredulidad la fidelidad de Dios? no ciertamente antes hay que confesar que Dios es veraz y todo hombre falaz según está escrito para que seas reconocido justo en tus palabras y triunfes cuando fueres juzgado esto es una manera en la que el apóstol Pablo está haciendo un marco de lo que va a ser la ley es decir la ley nos va a demostrar a nosotros la incapacidad o al pueblo judío la incapacidad de poder agradar a Dios y poder caminar en la voluntad de Dios es decir ser justo por nuestras propias fuerzas la ley por sí misma no tiene la fuerza para cambiar corazones pon una ley si ustedes vamos al caso de Colombia Colombia por ejemplo la constitución colombiana y el derecho civil es una copia del derecho francés cierto y tenemos una legislación preciosa si tú tomas la constitución de Colombia y las leyes suenan súper bonitas pero vamos a ver en este país de leyes muy bonitas muy filosóficas si verdaderamente se cumplen o cómo se vive en un país con unas leyes muy bonitas y con un derecho y una constitución preciosa cuando digo preciosa no es que sea muy amigo de eso pero que la elaboración de la constitución es bonita y es incluso hasta sonora y cómo se vive y hay países con constituciones mucho más toscas más torpes donde se vive mejor el deber ser y la norma no cambia el corazón es más o menos como la analogía que hago respecto a la situación que vivía el pueblo de Israel tenían una ley preciosa que daba cuentas de la santidad de Dios pero eso no producía santidad per se en los israelitas pero tenerlo era mejor que no tenerlo saber que algo está bien y que algo está mal es mejor que no saberlo y que confiar en un instinto o en una conciencia que ya desde Adán viene en tenebresida viene distorsionada viene difusa bien dice pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios que diremos no es Dios injusto en desfogar su ira hablando al humano de ninguna manera si así fuese como podría Dios juzgar al mundo pero si la veracidad de Dios resalta más por mi mendicidad o sea él está haciendo un efecto de contraste entre la ley que es pura y perfecta versus la incapacidad de nosotros de poder seguirla para gloria suya ¿por qué voy a ser yo juzgado pecador? ¿y por qué no decir lo que algunos calumniosamente nos atribuyen asegurando que decimos hagamos el mal para que venga el bien? y es que es una acusación yo ya había hablado de eso en la charla pasada es una acusación que se solía hacer al apóstol Pablo como él era el apóstol de los gentiles el apóstol de la gracia la gracia tuvimos una discusión muy interesante la charla pasada que la gracia pega duro la gracia que es algo que nos conviene pega duro porque hay una necesidad en nosotros los seres humanos de tener el control de poder ganarnos las cosas es como una necesidad que tenemos nos soportamos nuestra carne nos soporta que alguien ya pagó por nosotros entonces al apóstol Pablo le decían ¿cómo así? entonces lo que usted está tratando de decir es que todos estos pecadores todos estos gentiles no importa todo lo que hayan pecado van a poder recibir gracia aún sin cumplir la ley y malinterpretaban la gracia hasta el colmo de decir o afirmar que él estaba diciendo aquello que en realidad no estaba diciendo por ejemplo que él decía que entre más pequemos nosotros más se iba a acrecentar la gracia de Dios de tal forma que el pecado atraería la gracia de Dios entre más peco más gracia voy a recibir esa era una calumnia que se le estaba con una falsa acusación que se le hacía dentro de los círculos jodeizantes de la iglesia de Roma al apóstol Pablo que algunos calumniosamente nos atribuyen asegurando que decimos hagamos el mal para que venga el bien la condenación de estos es justa que pues diremos los aventajamos él se está él está hablando como desde la posición de un judío no en todo pues ya hemos probado que judíos y gentiles nos hallamos todos bajo el pecado según está escrito no hay justo ni siquiera uno este texto lo podemos ver de Génesis de la batalla de los cinco reyes cuando Abraham le está pidiendo que no destruya a Sodoma y a Gomorra si hay algún justo y Dios le responde en la batalla contra esos reyes suelos cananeos no hay uno sabio no hay quien busque a Dios todos se han extraviado todos están corrompidos no hay quien haga el bien no hay ni siquiera uno es decir la condición del hombre es de pecado por naturaleza su boca rebosa maldición y amargura veloces son sus pies para derramar sangre calamidad y miseria abunda en sus caminos aquí está mezclando otros textos proféticos y la senda de la paz no la conocieron no hay temor de Dios ante sus ojos ahora bien sabemos que cuanto dice la ley lo dice a los que viven bajo la ley para tapar toda boca y que todo el mundo se confiese reo ante Dios de aquí que por las obras de la ley nadie será justificado ante él pues de la ley solo nos viene el conocimiento del pecado el apóstol Pablo nos hace una cantidad de circunloquios y de argumentos contrapuestos entre un judío ficticio y tira por ahí algunos dardos a los judaizantes pero al final nos resume todo lo que está diciendo como lo suele hacer y es la ley nadie es justo por la ley nadie es declarado justo la ley no te declara justo ustedes recuerdan que hablábamos en el acto de la salvación que existen diferentes digamos así como perspectivas desde la que podemos ver la salvación una de ellas es la justificación otra de ellas es la redención cierto y otra de ellas que ya es como todas es como el todo del acto en sí que es la salvación entonces la salvación consta de justificación y redención la justificación es una declaración de Dios por la cual por los méritos de la sangre de Jesucristo y de su sacrificio él nos declara a nosotros justos la ley no tenía el poder de declararnos justos ¿por qué no tenía el poder de declararnos justos? porque la ley demostraba que nosotros éramos pecadores e intentando cumplir la ley nos dábamos cuenta de nuestra incapacidad y así las cosas la ley lo que hacía era como reflejar era un reflector de nuestro pecado si lo vamos a poner en estos términos imagínense que la ley es pura es santa y es una luminaria es una luz muy es una luz incandescente y cuando yo me pongo delante de ella la sombra que proyecta es el hombre que yo no puedo cambiar es mi naturaleza simplemente está reflejando quien yo soy me puede declarar justo no pero me va a mostrar a mí que necesito ser salvado porque está mostrando mi sombra la que se proyecta por la ley entonces el propósito de la ley es manifestar mi incapacidad y mi necesidad para ser salvado ese es el propósito de la ley entonces ya nos está nos está explicando y poniendo a cada quien en su lugar a los gentiles en su lugar a los judíos en su lugar Pablo pero más que manifestar es como dejar al descubierto si total esa sería una palabra que da mayor exactitud verso 21 más ahora sin la ley se ha manifestado la justicia de Dios por la ley y los profetas la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas la justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen sin distinción miren esto tan precioso más ahora sin la ley se ha manifestado la justicia de Dios la justicia de Dios en este caso es que se manifiesta por la fe en Jesucristo es que en el acto de la crucifixión con la pasión y muerte de nuestro Señor Él nos declara a nosotros justos la única forma de tener acceso a esa justificación es por la fe es creyendo en Él o sea que es condicionante aceptar a Jesús para ver ciento por ciento más ahora sin la ley se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas la justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen sin distinción aquí nos está hablando de dos mundos gentiles y judíos estos son los que el apóstol Pablo está empaquetando en este diálogo judíos y gentiles no hay distinción en la fe para Jesucristo no hay distinción en el nuevo nacimiento no hay una etiqueta usted es un judío nacido de nuevo o usted es un gentil nacido de nuevo en las puertas del cielo tú no vas a tener la etiqueta de judío mesiánico y tú es gentil de menor rango que el judío mesiánico para entrar al reino porque la ley nunca te pudo declarar ni te dio el acceso al cielo sino somos justificados o declarados justos solamente por la fe en Jesucristo tanto los unos como los otros así que aquí no hay nadie más especial que el otro pero como el apóstol Pablo está poniendo en lugar a los judíos porque estaban judaizando también el creyente puede sentirse más cómodo y decir miren es que yo soy más libre más libre perdón vemos que todos los judíos les toca hacer una cantidad de cosas y nosotros somos muy tranquilos no hacemos nada de eso no guardamos el Shabbat y también eso les iba a dar una condición de superioridad dada por esa libertad si me estoy haciendo entender si yo soy muy libre y veo que el otro está todo esclavizado haciendo cositas y la tiene que hacer porque es judío entonces yo me voy a sentir superior porque qué pecado de estos como se sienten como están esclavizados por la ley y yo ya soy salvo por la gracia y eso también iba a ser motivo de cuestionamiento de parte del apóstol Pablo pero lo vamos a ver en otros capítulos en capítulos posteriores para también poner en orden al gentil que pueda menospreciar al judío por todas las obras de la ley que le toca hacer es más incluso él tiene una revelación y él nos da una revelación que es muy preciosa y es el orden de la salvación y el orden en la parucía como como la iglesia como Dios va a tener un remanente del pueblo judío y como ellos van a despertar va a haber como un despertar y un resurgir del pueblo judío Pablo dime ¿qué es la parucía? parucía la segunda parucía manifestación advenimiento segunda venida la palabra griega para decir como el advenimiento que llega bien dice pues todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios y ahora son justificados gratuitamente la gracia gracia a favor inmerecido es gratis es que yo tengo que hacer esto voy a hacer voy a ir voy a ir tres veces allá a esa ermita a ese monte a ese lugar alto voy a pagar determinadas promesas para que Dios me salve no es gratis si tú pretendes comprar la salvación estás mal interpretando la gracia si caminamos bajo la culpabilidad y no aceptamos la fe y por fe no aceptamos la gracia perdón entonces estamos malentendiendo el mensaje la sangre de Cristo es tan poderosa es tan preciosa que incluso que incluso no teniendo nosotros con qué pagar por eso es gratis no es gratis solamente por el amor de Dios es gratis porque nosotros no podemos producir esos efectos entonces por eso es un don gratuito porque nosotros somos incapaces de producir esa amistad nuevamente con Dios gratuitamente por su gracia en virtud de la redención operada por Cristo entonces primero nosotros recibimos la gracia pero esa gracia la podemos recibir en virtud de la redención redención es una palabra del derecho romano cierto de redimir que es redimir es pagar una deuda es saldar es liberar yo pago una deuda por alguien entonces yo voy a redimir a un esclavo y lo voy a convertir en un liberto a ese esclavo liberto a ese esclavo perdón que lo voy a convertir en liberto yo tengo que pagar un rescate y ese rescate solamente lo puede pagar el que tenga la capacidad de acuerdo al monto que ha de rescatar ese esclavo y nosotros éramos esclavos del pecado una deuda infinita con un dios infinito solamente dios mismo la puede pagar como un dios infinito la sangre de dios la sangre de cristo es la única que podía redimirnos o pagar ese rescate así que nosotros obtenemos esa gracia gratuitamente para nosotros pero lo que está diciendo el apóstol pablo es que no fue gratis para él porque le costó su sangre toda redención necesita de un precio y el precio de nuestra redención es su sangre dice en virtud de la redención operada por cristo jesús a quien dios preordenó instrumento de propiciación porque aquí habla de preordenó esta palabra predestinó o preordenó quiere decir que todo todo el plan de la redención existía desde antes incluso desde que el hombre desde que el hombre cayera el hombre cayó y ya la sanidad y ya la cura para el mundo estaba comenzando a operar de hecho todos estos libros que tienen ahí todas estas biblias que nosotros leemos no importa bueno las versiones obviamente que no son sectarias son la historia de la salvación es la historia progresiva de la revelación de dios de su plan de salvación todo lo que tenemos en nuestras biblias es el plan de salvación para el hombre eso es una biblia es el plan de salvación no no es decir biblias por ejemplo una biblia del mormón cierto algunas traducciones como las que utilizan por ejemplo los testigos de jehová donde omiten por ejemplo algo tan importante como el prólogo del evangelio de juan o lo cambian y tienen unas reglas de interpretación del griego un poquito extrañas dice aquí en 2 perdón instrumento de propiciación mediante la fe en su sangre para manifestación de su justicia habiendo pasado por alto los pecados pasar por alto los pecados se traduce en un término en una palabra que es expiación que significa expiar no expiar expiar la expiación significa pasar por alto algo que debía ser un daño en ti se te pasa por alto a ti a ti pero Dios no pudo borrar los pecados de ti sino antes asumirlos para él por eso dice en el libro de Isaías y llevó sobre nuestros lomos nuestro delito nuestro pecado sobre nuestros lomos él se puso delante de tu pecado y recibió los azotes recibió las bofetadas a él le arrancaron cuando veíamos el evangelio de Mateo y estábamos hablando sobre la pasión hay unos textos muy importantes de varios historiadores hay uno que era un escriba delegado por Roma que se llamaba Paterculus Valeus este hombre narra como había sido la flagelación del señor él estuvo presente en la flagelación y él alcanza a enviar unas unas notas a Tiberio y cuando llega a Tiberio esas notas ya era demasiado tarde porque Tiberio intentó interrumpir interrumpir la crucifixión de Cristo incluso lo había llamado lo había mandado a llamar pero ya se había dado cuenta que era demasiado tarde ya lo habían crucificado pero eso ya es una historia que hay que digamoslo así que es paralela a las escrituras pero que está consignada en algunos de los historiadores romanos y hay personas que se encargan a tomar todas estas todas estas frases o o reportes registros donde se habló de Jesús del Jesús histórico y ahí podemos encontrar cosas bien interesantes lo que pasa es que Roma enorme exactamente no solamente sino que ellos tenían cónsules procónsules delegados el imperio romano si bien había una cabeza imagínense cuánto se demoraba en llegar una noticia desde la cabeza hasta un cónsul que tenía o un procurador que tenía en una provincia como Galilea o Judea se demoraba mucho no tenían esto y después siguió Calígula que no eran tan ciegos y después dijeron que tampoco era tan ciegos como a Tiberio si y si es verdad que él lo mató ¿quién? ¿quién? a Tiberio no el Calígula mandó matar a Tiberio sigamos para no desviarnos pero vale y ahora dice habiendo pasado por alto los pecados expiación cometidos anteriormente en el tiempo de la paciencia de Dios esa paciencia de Dios es lo que llaman una dispensación una dispensación esa dispensación es un periodo de tiempo en el que Dios está actuando está haciendo algo como esa paciencia en la que iba a a descender o a introducirse el Mesías dentro de la dentro de la humanidad dentro de la historia de la salvación a ese tiempo de paciencia es lo que llaman ahora para manifestación de su justicia en el tiempo presente a fin de mostrar que es justo y que justifica todo el que cree en Jesús justifica todo el que cree en Jesús ¿dónde está pues tu jactancia? ¿a quién le está le está hablando? al judío ¿de qué te jactas tú? de que tienes la ley pero te acabo de mostrar con la palabra que la ley no te puede salvar que la ley te mostró tu pecado pero que no podías salir de él en tu propia naturaleza había una incapacidad natural para ti que necesitabas de alguien que te justificara y que pasara por alto tus pecados pero lo ha hecho por la fe entonces si has recibido algo gratis ¿de qué te jactas? ¿de qué te jactas tú? ¿de qué te vas a enorgullecer en tus obras si lo que conseguiste no fue por tus obras sino simplemente por creer? no tiene sentido ¿verdad? y eso es lo que el apóstol Pablo le está hablando ha quedado excluida ¿por qué la ley? ¿por la ley de obras? no sino por la ley de la fe pues sostenemos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley ¿acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿no solo es también de los gentiles? sí también lo es de los gentiles puesto que no hay más que un solo Dios que justifica a la circuncisión entre comillas abro paréntesis es decir los judíos por la fe y al prepucio por la fe es decir las obras cuando él dice prepucio es como 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 la obra como la carne ¿anulamos pues la ley con la fe? y esta pregunta es muy interesante porque él se está adelantando a que alguien le pueda contraargumentar porque pudiese parecer a un judío entendido a un rabino de la época o a un cristiano judaizante que él estuviera diciendo que la ley no servía entonces para nada que entonces para qué la ley que qué tontería que antes mejor ser como un gentil pasar bien bueno y pecar bastante porque después por la fe en Jesucristo iban a ser salvos después de que ellos habían pasado tantas las duras y las maduras a través de tres cautiverios de haber sufrido tanto por conservar la palabra dura castigos dispersiones y todo lo que leemos en las escrituras para que luego llegara un apóstol y dijera miren la ley no tiene sentido Dios va a hacer con los gentiles lo mismo y no sería un argumento torpe de hecho sería un argumento muy desde la emoción ¿no? ¿anulamos pues la ley con la fe? no ciertamente antes la confirmamos que quiere decir la ley atestiguaba que la fe era necesaria y para ellos debió haber sido así entonces lo que él está tratando de decir ustedes judíos si de verdad confiaban en la ley entonces hubieran reconocido inmediatamente al Mesías porque cuando hubiesen tenido el perdón que se les ofrecía tan gratuitamente con milagros señales y prodigios en el cielo en la tierra y con un hombre que caminaba en la coherencia de los profetas de antaño y aún más aún con más autoridad ustedes lo rechazaron entonces no es culpa de la ley ustedes estaban aventajados que los gentiles más aventajados y de hecho ustedes llegaron a la fe primero que los gentiles todos los apóstoles eran judíos porque llegaron primero a la fe luego los gentiles así que si hay un privilegio de haber sido ese receptáculo esa vasija de la ley si había algo importante en ellos pensaste en voz alta capítulo 4 que diremos pues haber obtenido Abraham nuestro padre según la carne miren pues esto que esto es muy bonito porque él nos va a dejar muy claro la diferencia entre la ley la gracia las obras las obras por la ley las obras producto de la gracia que diremos pues haber obtenido Abraham nuestro padre según la carne porque si Abraham fue justificado por las obras tendrá motivos de gloriarse aunque no ante Dios que dice en efecto la escritura Abraham creyó a Dios y le fue computado a justicia una traducción digamos otra traducción podría decir Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia o fue declarado por su fe justo o justo por la fe eso diría una traducción una Dios habla hoy una versión internacional cierto una del lenguaje actual porque decir computado como si Dios le fuera uno amontonando algo entonces no se entendería bien ahora bien al que trabaja no se le computa el salario como gracia sino como deuda más al que no trabaja sino que cree en el que justifica el impío la fe le es computada por justicia ¿si entendieron esto? ahora bien al que trabaja no se le computa el salario como gracia es decir si yo trabajo por algo yo me estoy ganando lo que estoy consiguiendo entonces no lo estoy obteniendo gratis ¿ok? sino como deuda porque yo tengo que seguir pagando y hasta que pague recuerden que la deuda que tenemos con Dios es una deuda impagable porque la deuda con un Dios infinito se hace proporcional a sus atributos una deuda infinita ¿cómo puedo yo saldar una deuda con un Dios infinito? una ofensa a un ser infinito con una cartera con una cuenta de ahorros infinita pero como yo no la tengo entonces yo voy depositando lo que puedo depositar pero va a ser impagable va a ser impagable necesitaríamos la bolsita de Félix el gato más al que no trabaja sino que cree en el que justifica limpio la fe es computada por justicia es decir yo no tengo el que no trabaja significa yo no tengo con que pagar señor no voy a pagar es más malo el que no el que no paga que el que está pagando sí es más malo moralmente o peca más aquel que no está abonando a la deuda sí el mundo gentil tendía más a la perversidad que el pueblo judío y para ejemplo el apóstol Pablo nos habla de los vicios de la carne en el primer capítulo de la carta a los romanos recuerden que él dice y el hombre abandonó su uso natural y las mujeres y se echaron hombres con hombres y mujeres con mujeres e incluso dejaron el uso natural y hasta con las fieras y con las y con las con las personas con el animalismo el bestialismo cierto es decir hubo una distorsión total y completa ellos no estaban abonando ni un céntimo a la deuda los judíos abonaban a una deuda pero el problema el problema que está expresando el apóstol Pablo es que ni el judío ni el gentil la podía pagar no tenía con qué pagarla así el judío hiciera sacrificios no tenía con qué pagarla pero eso lo aventajaba moralmente sí pero igual no la podía pagar eso es como yo iría a abonar una superdeuda de 10 mil millones de pesos voy a abono tres pesitos cada año a ver cuándo la pago pero antes de después de eso es porque antes sí no 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 podían sandar los sacrificios los sacrificios no 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 está diciendo todo lo contrario mira que ya lo hemos repetido hasta tres veces si servían para algo servían para mostrarte y manifestar la necesidad de ser redimido o sea si un judío había practicado la ley y conocía a los profetas de verdad en él se hubiese desarrollado una expectación mesiánica y cuando llegara el mesías prometido iba a decir tú llegaste para rescatarnos por eso el apóstol el apóstol Pedro decía señor a quién iré yo si solamente tú tienes palabras de vida eterna o por eso lo seguían los apóstoles porque decían él es del que hablaba las escrituras hijo de David te enviadas de mí él es el que nos puede sacar de este parangón de esta situación tan compleja en la que nosotros estamos pero entonces yo tengo una idea si Dios sabía que igual ellos no pues los judíos no iban a cumplir la ley porque su naturaleza y su carne lo estamos repitiendo nuevamente para preparar el corazón correcto la ley es un bastón es un hallo es un tutor hallo tutor bastón guía preceptor profesor maestro apoyo nodriza todo lo que tú te puedas imaginar eso era la ley todos los sinónimos que podamos sacar de ahí eso era la ley para el hombre era un apoyo pero el apoyo no te da pies el apoyo no te hace correr te sirve como apoyo pero no te va a hacer correr y Dios te quería dar pies y hacer correr eso solo puede lo puede otorgar el nuevo nacimiento ok entonces la fe si era necesaria si era buena si era suficiente no buena agradable útil pero insuficiente en eso resumo lo que era la ley buena necesaria santa pero insuficiente si fuera suficiente no hubiera necesitado venir nuestro señor buena necesaria pero insuficiente con eso yo creo que ya no vamos a tener como ya como problemas en verla o verla como menos o que pesar los que cumplen todavía la ley no es buena es mejor que no tenerla pero para pagar la deuda no porque la ley no justifica la ley muestra pero no justifica recuerden que el problema el ser humano es de naturaleza nuestro problema para con Dios era de nuestra naturaleza nuestra naturaleza de pecado es incompatible con la naturaleza de Dios eso se llama no tener paz con Dios cuando Dios dice o en el evangelio nos hablan de que el nos trae la paz esa paz no es que no va a haber problemas dilemas guerras cosas esa no es la paz que el vino a traer por eso el dice que el no vino a traer esa paz a los que interpretaban esa paz el dice no yo vine a traer guerra espada y los hijos eran contra sus padres y un hermano contra otro para que no confundieran la paz que el venía a traer porque la paz que el venía a traer es la reconciliación con Dios cuando dice mi pasos dejo mi pasos doy es la reconciliación con Dios antes no podíamos darle la cara a Dios y solamente el sacerdote entraba una vez al año en el día de Kipur en el día del perdón y tenía la presencia y le ofrecía los sacrificios de todo el pueblo a Dios en el día en el gran día de la expiación solamente de resto del pueblo no podía darle la cara a Dios porque nuestra naturaleza chocaban por eso es necesario que nazcamos de nuevo el nacimiento de nuevo es que tú tienes una naturaleza compatible la que el Señor de la que nos revestimos por el bautismo Dios nos hace compatibles con su naturaleza y como ya somos compatibles con su naturaleza podemos ser llamados hijos de Dios podemos ser guiados por su Espíritu Santo y podemos tener intimidad con el Señor porque estamos injertados en Él porque la naturaleza de Cristo nos cubre por el bautismo y nos hacemos uno con Él en Él nosotros y nosotros en Él esa es la promesa que Él le hace a sus discípulos permanezcan ustedes en mí como yo permanezco en mi Padre revestidos pues de esa naturaleza de Cristo nosotros ya estamos en la familia de Dios y podemos caminar bajo el gobierno del reino de Dios la ley no producía un cambio de naturaleza pero te mostraba cómo se debía cómo se debía aportar la nueva naturaleza tú podías imitarla pero eso no te iba a hacer no te la iba a dar yo puedo creer creer que soy árabe comportarme como árabe ponerme un turbante y irme a Dubái y hacerme pintar la barba para que quede perfecta y qué va a pasar no voy a ser árabe voy a ser un simpatizante voy a ser un remedio de árabe una imitación del hacer al ser hay una distancia muy larga bien así es como David proclama bienaventurado al hombre a quien Dios imputa la justicia sin obras es decir al que Dios perdona sin que tenga que hacer nada entonces el apóstol Pablo nos está probando por las escrituras que Abraham no tenía ley porque cuando viene la ley si Abraham es el padre de los judíos ojo esto si Abraham es el padre del pueblo judío y la ley viene por Moisés y no por Abraham entonces como una persona es declarada justa si todavía no había ley que la justificara y él lleva al pasaje de Génesis donde Abraham es justificado por la fe entonces él está probando que la fe sí justifica y no necesariamente eso empezó desde el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo sino que la fe siempre ha justificado y para prueba y muestra un botón el primer botón que él nos muestra como prueba es Abraham que fue justificado por la fe porque Abraham no tenía nada en especial en sí mismo aunque hay unos libros apócrifos muy interesantes donde hablan de la vida de Abraham de su padre que como hacía las estatuas como era un hombre muy prolijo y él simplemente estaba con su parentela él tenía esclavas siervos siervas y él era un hombre hacendado en Ur de los Caldeos una ciudad de de la antigua Mesopotamia y en Ur en Caldea él escucha una voz que le llama y le dice ve a la tierra que yo te debemos demostrar cuando él llega allá le dice ve cuenta las estrellas y después sale y empieza toda la historia y entonces porque fue declarado justo él porque le creyó a esa voz porque que obras tuvo Abraham para mostrarle a Dios la obediencia pero la obediencia viene porque porque le creyó yo como voy a decir algo que no creo él creyó y como creyó le fue computado justo él está mostrando como nace la justicia la semilla la justicia para que nadie de atrás diga o ningún judío diga usted está inventando una nueva doctrina usted está inventando acá cosas que no son usted nos está vendiendo una nueva religión diferente al judaísmo él les está demostrando por las escrituras que Abraham el padre que ellos le llaman padre fue justificado por la fe y que Dios lo hizo lo hace y lo seguirá haciendo y entonces también para para probar aún más su punto habla sobre una expresión del rey David en los salmos como dice como David proclama bienaventurado al hombre a quien Dios imputa la justicia sin obras es decir el rey David como rey y profeta conocía el principio de la fe y de la gracia y como la gracia opera por la fe porque toda gracia viene por fe ese es el orden de la gracia entonces uno dice ah entonces yo por fe puedo comprar la gracia no yo por fe creo que la recibo es el puente es el puente para la gracia pero tu fe no compra la gracia la gracia ya fue comprada y ya fue pagada y ya consumado fue por tu fe tú recibes la gracia tú extiendes tu mano y recibes si no usas tu fe que todos tenemos una medida de fe entonces es como si yo tengo los brazos cruzados la gracia está ahí latente suena se puede contar pero yo no la quiero recibir pero si yo extiendo mis manos en un acto de fe puedo recibir gracia no que no esté sino que yo la use o no la use bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido olvidados venturoso el varón quien no toma a cuenta el señor su pecado o sea a quien espía su pecado ahora bien esta bienaventuranza es sólo de los circuncidados o también de los incircuncisos porque decimos que Abraham le fue computada la fe por justicia pero cuando le fue computada cuando ya se había circuncidado o antes miren el punto del apóstol Pablo tan interesante y ahí se nota pues como la experiencia de un rabino de un hombre que fue discípulo de Gamaliel que era que era uno de los del Sanedrín era los más sabios de hecho en el Talmud todavía hay referencias a Gamaliel como un personaje reconocido dentro del mundo judaico y no olvidemos que en hechos de los apóstoles hay un pasaje donde vemos que el maestro del apóstol Pablo habla diciéndole al Sanedrín cuando estaban persiguiendo a los apóstoles empezando en la iglesia primitiva él les dice miren dejad a estos tranquilos porque ya con un tipo llamado Judas había ocurrido algo y es que ese tipo llamado Judas fue un hombre un judío de ascendencia egipcia un judío helenizado que llegó creyendo creyéndose un salvador que él era el mesías y se fue al desierto a reunir personas que querían irse contra el sistema romano y esa fue una de las de los primeros incendios o revueltas que apagó que apagó el imperio romano que apagó el imperio romano y el pobre Judas los dispersaron y a todos los que lo seguían entonces Gamaliel aprovechándose de eso dice acuérdense lo que pasó con este hombre Judas que creía ser alguien es decir un ungido y terminó dispersándose todo si esto es de Dios permanecerá y si no es de Dios no nos tenemos que preocupar eso es una disertación de un hombre sabio y ese fue y con eso gozó de un periodo de paz la iglesia primitiva y pudo crecer en Jerusalén eso se lo debemos al que fue otro hora el maestro del apóstol Pablo y él aquí está hablando como un rabino como un hombre probando por las escrituras su punto dice entonces él está poniendo esta explicación me estoy volviendo muy denso hoy más rápido ok el apóstol el apóstol el apóstol Pablo está diciendo miren cuando fue dicho cuando Dios declaró justo Abraham antes de la circuncisión o después entonces por donde viene la justicia por las obras de la ley o por la fe o porque creyó él está queriendo probar ese punto o sea que la circuncisión no te da gracia ¿verdad? pero cuando le fue computada cuando ya se había circuncidado antes no después de la circuncisión sino antes y recibió la circuncisión por señal la circuncisión era una señal no era la que otorgaba la cualidad especial o la protección de Dios sino la señal por sello de la justicia de la fe primero viene la fe después viene la señal primero viene la fe después vienen las obras primero se tienen fe y después se producen obras que obtuvo en la circuncisión la señal para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados esto es una revelación muy hermosa Abraham mostró la economía de la salvación Abraham fue un hombre que encarnó los principios de la economía de la salvación ¿qué quiere decir con esto? que Abraham nos demostró a nosotros como él verdaderamente iba a ser el padre de todas las naciones porque por la fe él recibió justicia por la justicia recibió una señal por esa señal recibieron la ley todos todos recibieron la ley pero todos los que íbamos a venir después los gentiles íbamos a recibir la justicia así como él la recibió la vez primera Abraham encarna es un personaje que encarna el antes el durante y el después de cómo Dios nos va a salvar todo lo que ocurrió con la vida de Abraham era como un libro vivo que nos iba a enseñar la economía de la salvación para que nosotros estudiando la vida de los primeros profetas partiendo desde Abraham descubriésemos cómo Dios nos iba a salvar y no pudiésemos negar la obra salvífica de nuestro Señor ¿ok? ¿qué obtuvo en la incircuncisión para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados nosotros para que también a ellos la fe les sea computada por justicia nosotros y padre de los circuncidados los judíos pero no de los que son solamente de la circuncisión no solamente los judíos sino de los que siguen también los pasos de la fe de nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado miren todo cómo se pone claro en efecto Abraham y a su posteridad no le vino por la ley la promesa de que sería heredero del mundo sino por la justicia de la fe no fue por la circuncisión sino fue por creer con fe la palabra de Dios pues si los hijos de la ley son los herederos es decir si nosotros no pudiéramos acceder a la salvación quedó anulada la fe y abrogada la promesa está diciendo si si no hubiese salvación para los gentiles en Cristo Jesús sin las obras de la ley entonces la promesa de que vas a ser padre de todas las naciones quedaría abrogada es decir no tendría fundamento no tendría sentido se anula verso 15 porque la ley trae consigo la ira la ley cuando dice la ley trae consigo la ira yo quiero que repitamos al unísono porque eso si lo tenemos muy claro que es la ira de Dios cuando choca la santidad de Dios con mi pecado se produce ira incompatibilidad de naturaleza entonces la ley que mostraba la incompatibilidad de mi naturaleza de pecado con la santidad de Dios entonces dice porque la ley trae consigo la ira claro ya que donde no hay ley no hay transgresión por consiguiente la promesa viene de la fe a fin de que sea don gratuito y así quede asegurada a todas las descendencias no sólo a los hijos de la ley sino a los hijos de la fe en Abraham padre de todos nosotros y cuando él dice todos acá telios ese telios en griego es gentiles y judíos así que nosotros los gentiles somos hijos de Abraham somos como hijos injertados somos como hijos adoptivos de Abraham según está escrito te he puesto por padre de muchas naciones ante aquel en quien creyó Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe no les parece eso que les suena como a la definición que hay en hebreos en hebreos el capítulo 11 cuando él dice que es la fe después la fe la esperanza la certeza de que de lo que no se ve mire que él está hablando del padre de la fe y está dando su propia su propia versión y esto nos da nos da una pista de que Pablo si fue el escritor de la carta a los hebreos porque está en duda cierto no se sabe todavía ciencia cierta pero miren esta manera de hablar en la fe es la misma que está expuesta en hebreos 11 miren lo que dice Abraham contra toda esperanza creyó que había de ser padre de muchas naciones y según el dicho así será tu descendencia y no flaqueó en la fe al considerar su cuerpo sin vigor pues era casi centenario y estaba ya amortiguado el seno de Sara sino que ante la promesa de Dios no vaciló dejándose llevar de la incredulidad antes fortalecido por la fe dio gloria a Dios convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido y por esto le fue computado a justicia nada por lo que hizo sino porque creyó y no solo por él está escrito que le fue computado sino también por nosotros a quienes debe computarse a los que creemos en el que resucitó entre los muertos a Jesús Señor nuestro que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación Génesis capítulo 17 verso del 4 al 5 esta es la alianza que hago contigo le está hablando Dios a Abraham tú serás el padre de muchas naciones y ya no vas a llamarte Abraham desde ahora te llamarás Abraham porque te voy a ser padre de muchas naciones Génesis capítulo 15 verso del 4 al 6 el Señor le contestó tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño entonces el Señor llevó a Abraham fuera y le dijo mira bien el cielo y cuenta las estrellas si es que puedes contarlas pues bien así será el número de tus descendientes Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo por la fe no hay nada que decir Abraham fue declarado justo por la fe mostrándonos como padre figura tipo arquetipo de lo que nosotros en un futuro íbamos a hacer por la fe iba a ser nuestro padre también porque nos enseñó por la fe como acceder a la justicia de Dios porque eso lo habíamos yo estaba sentado allá tomé un papelito y hice un dibujo ¿te acuerdan? el judío pese a que no cree en el Mesías en el porque recuerden que el Mesías viene como en tres fases si ellos creen que viene el Mesías pero no reconocen en ese momento a Jesucristo correcto el Mesías ¿cuáles son las tres fases de la de la manifestación del Mesías? la primera fase de la manifestación mesiánica es la promesa a ellos se les prometió un Mesías esta promesa causa expectación en el corazón del pueblo y una necesidad de que venga el Mesías entonces ellos clamaban y oraban para que el Mesías llegase y recuerden las oraciones de estos hombres piadosos en el templo de este hombre piadoso en el templo sacerdote del templo cuando vencinta a María y le permite Dios conocer quien iba a ser el Mesías porque el hombre lo estaba anhelando porque conocía como sacerdote la promesa y Dios le permitió ver que la promesa se cumplía en ese niño que estaba por nacer y el hombre empieza a exaltar en júbilo y a profetizar sobre el niño y sobre la madre y sobre lo que iba a pasar eso es muy bonito porque ellos tenían una expectación mesiánica ¿cierto? primera fase segunda fase la segunda fase es cuando viene el Mesías pero él viene como siervo la segunda fase él viene a servir no he venido pues yo a sacar algo de ustedes y no ofrecerlo y se manifiesta o él sella su servicio o nos manifiesta de una manera muy hermosa a través del lavatorio de los pies de sus discípulos y de sus apóstoles él les lava los pies mostrando que él venía como siervo y la tercera fase viene como juez entonces ellos no aceptaron la fase de siervo de nuestro señor pero ellos van a ver ellos siguen creyendo en el Mesías cuando ellos actúan y creen en la ley que van a ir un Mesías ahí está operando la fe de ellos pero qué pasa con esa fe que esa fe no los está llevando al reposo o al descanso o a la manifestación del Espíritu Santo en ellos entonces son como hijos huérfanos como unos hijastros lejos de la casa sabiendo que tienen todo para ser los primeros en la casa del padre pero en atención al Cristo de la promesa ellos indirectamente están teniendo fe en Jesucristo y cuando llegue la tercera fase del Cristo de nuestro señor Jesucristo como juez ellos lo van a reconocer y esto no lo estoy viendo Pablo Velázquez esto lo está diciendo el apóstol Pablo en unos capítulos más adelante y vamos a hablar de eso porque él les va a enseñar qué pasa con el judío que todavía se queda esperando y él nos revela un misterio muy maravilloso Manuel le ibas a decir algo que puede ser como otra prueba tenía en cuenta porque Abraham más adelante cuando le hace caso a la esposa y le apuesta con la esclava pues fue desobediente no se podría decir que él dudó de la promesa de Dios con Agar y sin embargo siguió siendo justo Agar Agar le propuso a Abraham una figura era una figura que se utilizaba antaño que era la de parir por otro y la persona se ponía detrás la mujer que iba a tener el hijo se ponía pues estaba recostada sobre el vientre de la otra de tal forma que pareciera como si estuviera pariendo la que estuviera en la cabecera de la mujer eso era una figura para las personas que no podían concebir hijos porque eso era algo muy tortuoso era una señal de maldición de ser abandonado de la mano de Dios entonces ella consideró que esa era la manera en que Dios quería hacerlo pero si la escritura nos dice que Abraham nunca dudó es que él sabía que eso iba a ocurrir y le dio rienda suelta a eso entonces lo que ocurrió en ese pasaje de Agar Abraham siguió teniendo fe pero ese plan B la fe sigue operando pero el plan B y las consecuencias de ese plan B también siguieron operando entonces siguió operando la promesa de Dios y los hijos de la promesa y los hijos de la desobediencia el hijo de la desobediencia que es Ismael si Abraham no hubiera tenido Ismael Dios no lo hubiera puesto prueba en el monte no no tenía nada que ver no tenía nada que ver Ismael simplemente fue la consecuencia pero miren que Ismael fue bendecido por Dios y de él iban a salir también reyes y reinas porque Dios le dijo de tu descendencia yo bendeciré es decir va a haber una gracia y una bendición esas tierras y esas personas van a fructificar pero de una simiente de una simiente de la del hijo de la promesa iba a descender el salvador del mundo y el que iba a unir las naciones en una sola que es el Mesías de Ismael no pero en ese momento hablábamos entre el de la promesa si claro si claro claro él ya tenía la promesa pero si fue desobediente si claro pero fue desobediente a ver fue desobediente no bueno si pero añadió no no tuvo fe sabía que Dios iba a hacer algo porque la fe siempre la tuvo pero metió su mano ahí metió su mano ahí y ese es el problema pero su fe sigue operando él actuó en dos niveles cierto actuó de una manera controlando una situación y a la par tenía fe y yo puedo producir eso en mi vida yo puedo tener fe y seguir haciendo cosas y generando consecuencias y mi vida se me vuelve un caos porque yo no voy a distinguir que opera por la fe en mi vida o que opera por mi control natural de las circunstancias la una no excluyó a la otra y también a veces el pecado de Abraham en este caso si vamos a hacer juicio de Abraham no nos corresponde mucho pero pero si vamos a hacer un juicio o intentar entender la circunstancia él va a poder decir lo mismo que lo mismo que dijo Adán la mujer que tú me diste es culpa de Sara es culpa de Sara la mujer que me diste me hizo esa propuesta y yo como por no quedar mal con ella y no pelear entonces acepté pero miren que eso le pasó pero miren que eso le pasó eso le pasó también al profeta Samuel el profeta Samuel era un hombre aprobado por Dios pero que hizo Samuel con sus hijos como fueron los hijos del profeta Samuel los hijos del profeta Samuel fueron díscolos fueron de sobra pero dice porque él no lo reprendió porque era una persona que no lo reprendía y no les enseñaba con autoridad pese a ser un hombre muy bien en las escrituras uno no habla no se habla nada malo de Samuel que algo hizo malo solo en la educación de sus hijos que no tuvo no tuvo la mano firme para educar a sus hijos y sus hijos fueron desobedientes entonces es más o menos lo mismo que pudo haber pasado con Abraham aquí simplemente estoy lucubrando no estoy asegurando nada Abraham cedió a las pretensiones de su esposa para darle el hijo en el desespero de su esposa pero nos dicen que él siempre conservó la fe pero cedió y en ese ceder a esas pretensiones produjo un plan B y en ese plan B Israel tuvo grandes problemas porque los descendientes de Ismael los ismaelitas que fueron después los árabes las tribus árabes en el Corán ellos se identifican como los hijos de Ismael y como ven ustedes a Israel y al mundo árabe ahora como perros y gatos miren las consecuencias de ese plan B a lo que Dios dice la esposa que tú me dices así igual señor la esposa que tú es que la esposa que tú me dices me dio de comer el fruto qué posición tan con qué hizo eso yo también hubiera hecho lo que es muy mal está bueno si de todo en su labor yo también le digo ah no qué tapado no 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 tu raro no lo 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 y que yo la serpiente oigan a este supuestamente según está escrito te he puesto por padre de muchas naciones ante aquel en quien creyó Dios que da vida por los muertos bien versículo 24 sino también dice un salto sino también por nosotros a quienes debe computarse los que creemos en el que resultó dentro de los muertos a Jesús Señor nuestro que fue entregado por nuestros pecados y resultado para nuestra justificación ¿me salte algo? no perfecto vamos para el capítulo 5 muy bien cambió la letra por completo ¿verán llenos de espanto sus pecados y sus crímenes y sus crímenes perdón si por eso perdón 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 yo si decía que había cambiado la letra si están atentos si están atentos ya vi ahora sí es que me puse me puse a leer otro libro justificados pues por la fe la fe es la que nos justifica eso ya quedó claro por eso está diciendo esto tenemos paz con Dios paz igual nuestra naturaleza ya es compatible con la de Dios por mediación de nuestro Señor Jesucristo quien lo hace posible ya por quien en virtud de la fe hemos obtenido también el acceso a esta gracia en que nos mantenemos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios gloriarnos nos alegramos que le damos toda la gloria a Dios que decimos gracias dime si por la gracia yo fui salvo pues por la gracia estoy en la salvación porque le debo a Dios pues yo he entendido una puerta infinita con Dios yo sí que le debo si por gracia ya no por la gracia ya no ya esa deuda se salvó y nuevamente viene la gracia cuando Jesús muere en la cruz sí cuando yo recibo y cuando cuando Él muere y después yo recibo cuando Él resucita ya no debe pues en esos términos sí tal cual para hacerlo mucho más Él dice Pablo que nos mantenemos permanentemente en esa gracia cuando pecados en ese momento nuestra naturaleza no se vuelve a alejar de esa naturaleza divina por un momento déjame ahí ¿sabes por qué? porque esa pregunta el apóstol Pablo sabía que se podía suscitar y entonces ahorita nos va a hablar del cuerpo de pecado del hombre carnal del pecado y cómo opera la naturaleza en la de nosotros esa pregunta que se suscitó en vos el apóstol sabía que se podía suscitar en las personas que le iban a leer y ya nos la va a responder entonces vamos a dejarla adelante para no repetir correcto muy bien y no sólo esto sino que nos gloriamos hasta en las tribulaciones sabedores de que la tribulación produce la paciencia hasta en las tribulaciones nosotros damos gracias de esta nueva naturaleza ¿alguien le ha pedido a Dios paciencia? Dios dame paciencia bueno ahí tienen la respuesta ahí tienen la respuesta de muchas circunstancias de su vida versículo 4 versículo 4 la paciencia miren 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 esta escala de virtudes tan bonita que empieza como en una creciente el sufrimiento esa pero el sufrimiento con propósito y con sentido ojo el sufrimiento por sí mismo no sirve para nada el sufrimiento sólo sirve para sufrir y sufrir más y perdonen lo tonto que suena pero el sufrimiento no sirve para nada sin embargo si el sufrimiento es en medio de la gracia por y para la gracia en medio de esa comunión con nuestro Señor ese sufrimiento con propósito no es que cualquier sufrimiento yo me aporté el dedito pequeño en una puerta y Dios está produciendo paciencia en mí también en el codo acá el ayuno sería un sufrimiento así como usted lo está describiendo ok el ayuno sería un sufrimiento con propósito el que el ayuno sí 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 total sí es un sufrimiento con propósito está bien el ayuno es un sufrimiento con propósito está bien ahora no miren esto cómo sería un sufrimiento con propósito por el Señor para el Señor por mantenerme en el Señor por estar con Él por el Evangelio por seguir a mi nueva naturaleza yo sufro en ese sufrimiento se va a producir como un fruto como una consecuencia la paciencia en un sufrimiento de los del mundo que no es por Él para Él en Él o por el Evangelio ese sufrimiento sólo va a producir queja pero entonces esa gente en la Edad Media sobre todo los flagelantes ¿eso era un sufrimiento con propósito? no pretendían un propósito lo que pasa es que todo el silicio por ejemplo sí en la Edad Media incluso se tuvo que detener eso porque en los monasterios estaban muriendo muchas monjas y monjes porque se estaban poniendo el silicio ellos se enredaban como unos bloques unas correas de acero que cada vez que se inclinaban se chuzaban entonces tenían que estar en una posición de sometimiento todo el tiempo y la iglesia desde las jerarquías tuvo que prohibir ese tipo de prácticas aún a la fecha en los monasterios se sigue utilizando el silicio pero se hace de una manera menos agresiva a como se utilizaba en la Edad Media ¿y por qué permiten eso si sabiendo que cada quien vive su fe cada quien vive su fe y se mortifica ¿cierto? hay otros que simplemente no comen tortita dulce otros no ven televisión otros no ven fútbol pero allá ¿quién? solo que la iglesia sí tuvo que prohibir pero es como para engorrar la carne no para producir nada más tú lo has dicho bien la paciencia la virtud probada y la virtud probada la esperanza miren esa escala tan bonita un sufrimiento con propósito me da paciencia cuando la cuando la paciencia nace en mí entonces puedo probar y puedo demostrar que mi vida tiene virtud no carece de ella y la virtud probada me da esperanza porque me doy cuenta que lo que Dios promete lo cumple y que Dios en medio de ese sufrimiento y la gracia siempre estuvieron para mí y si yo me doy cuenta que la gracia siempre estuvo para mí aun en medio de la tribulación yo voy a tener esperanza para cuando pase otra tribulación entonces si va a pasar otra cosa yo sé que va a pasar y voy a salir de ese problema porque ya salí antes entonces cuando mi paciencia es probada como una virtud cuando vaya a tener una situación difícil yo voy a decir ah que bueno que ya no voy a afrontar eso como lo afronta el mundo porque no estoy solo ¿Pablo puedo hablar? 100% que es obvio que pues quiero como dar un ejemplo del sufrimiento ya pues como con propósito excelente nosotros el año pasado perdimos un bebé cierto ya un segundo pero ya conocíamos mucho de Dios empezamos a pecar de Dios incluso por medio de esa situación llega una amiga de Blue o sea ella me decía es impresionante como como Dios te respalda y te restaura como en medio de ese sufrimiento tú hablándome de Dios porque sería como el momento de que había dicho pues estaba como la promesa y pues y como pues como llegarle como a ella como en ese momento tengo que conocer de Dios que en medio de esa frígula yo incluso entiendo una paz y más porque después de la férdida casi al mes tuvimos tres muertes de la familia pues mi abuela una tía y un tío en el mismo mes o sea claro el dolor estaba pero era el sufrimiento y la paz una virtud probada evangelizó y hay esperanza de que Dios ya tiene el bastaguito que viene el retoño y la esperanza no quedará confundida y la esperanza no quedará confundida que quiere decir que no quedará confundida que Dios no nos va a avergonzar Dios no te va a avergonzar cuando Dios te promete algo Él no te va a avergonzar puede que en el camino seas objeto de burla seguramente pero eso es un buen indicio cuando creen que tú estás loco o se burlan de lo que tú esperas eso es un buen indicio de que vas por el camino correcto cuando el mundo te comienza a ver como muy normal y eres políticamente correcto en todos tus juicios y empiezas a hablar como habla todo el mundo ahí sí tengase fino porque o eres del mundo o eres del Señor pero cuando empiezan a decir ¿a dónde estás yendo? te estás como enloqueciendo pero ni esto pero es que aquí no va a pasar nada malo cuando te empieza a ocurrir los que se rieron es porque les ha pasado hubo aquí un grado de identificación a mí me decían si usted está tanto con Dios porque tiene esa vida ¿cuál vida? ¿cuál vida? eso le interesa la pregunta antes pues cuando yo empecé con Dios ya no mi testimonio pero antes yo decía cuando uno tiene un resbalón vera usted y yo también en mi cuarto le decía ¿y por qué? esa cuando empiecen a tacharnos de locos siéntanse felices porque vamos por el buen camino porque el evangelio es locura para el hombre ¿no? pero es gracia es paz y es poder de Dios para el que cree pues el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo no estamos solos ¿quién nos da? ¿cómo se produce el amor de Dios? miren es por el Espíritu Santo y miren que dice el Espíritu Santo no Espíritu Santo y es en mayúscula que nos ha sido dado o sea que en medio de esas tribulaciones el derrama amor nos vamos a sentir solos es un compañero es el huésped del alma no nos va a dejar tirados porque cuando todavía éramos débiles Cristo a su tiempo murió por los impíos en verdad apenas habrá quien muera por un justo sin embargo pudiera ser que muriera alguno por uno bueno está diciendo hay un tipo bueno que diga no pues yo voy a morir por este que es muy bueno mejor que yo voy a morir por él verso 8 pero Dios probó su amor hacia nosotros en que siendo pecadores es decir Dios murió por lo malo como yo les decía la vez pasada como si fuera un reciclador cósmico no sé algo murió por algo que estaba descompuesto y dañado dio su vida pagó por algo malo se cambió por algo malo sin embargo pudiera ser que muriera alguno por uno bueno pero Dios probó su amor hacia nosotros en que siendo pecadores murió Cristo por nosotros y miren miren lo lindo que él él cambia las palabras las maneras de referirse a Jesús dice nuestro Señor dice a veces Jesucristo y en este caso dijo Cristo o sea trató al Señor por su labor por su misión Cristo es la profesión del Mesías de Jesús Jesús es el nombre es el salvador su profesión es ser Cristo es decir es morir por nosotros siendo pecadores murió Cristo por nosotros con mayor razón pues justificados ahora por su sangre seremos por él salvados de la ira porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más reconciliados ya seremos salvos en su vida aquí está hablando del misterio de la unión del creyente con Cristo con su Señor nosotros con Cristo cuando Dios nos ve a nosotros nos ve unidos a él es como que ve a Cristo formándose en nosotros y no solo reconciliados sino que nos gloriamos en Dios gloriamos en Dios es lo glorificamos nos alegramos nos movemos en él por nuestro Señor Jesucristo por quien recibimos ahora la reconciliación nuestra naturaleza que puede soportar la naturaleza del Padre eso es nacer de nuevo no podría no podría podría ejercer una influencia pero no podría evitar podría ejercer una influencia como la ejerción Sansón Sansón recibió la influencia del Espíritu Santo y ese hombre acababa con una quijada de burro un montón de filisteos cierto y como decía el cura de Ars y que podría ser con el burro entero pero cuando Sansón no cumplía los preceptos de la ley entonces el Espíritu Santo se retiraba y él perdía la fuerza y le iba muy mal nosotros en nosotros no ocurre eso porque el Espíritu Santo habita en nosotros entonces no es que se vaya el Espíritu Santo sino que lo entristecemos para terminar voy a leer solamente hasta el 14 así pues como por un hombre entró el pecado en el mundo ya sabemos quién es y por qué se habla de que por el hombre entró el pecado porque del hombre proviene la semilla la palabra simiente es semilla semen semina seminorum es semilla el hombre es el portador de la semilla y como el hombre porta la semilla es sobre la semilla que viene la descendencia la mujer es como la tierra por eso Eva Hawa en hebreo es como si fuera la tierra donde Adán pone la semilla y donde crece la semilla por eso la circuncisión ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir la circuncisión? que el hombre el varón en su carne sella el pacto de su simiente mi descendencia y yo obedecemos a este pacto porque en el órgano del hombre es de donde produce la semilla entonces esa es la razón de ser de la circuncisión no es una cosa porque sí es porque en mi semilla yo llevo un pacto en mi carne yo sello este pacto con Dios de que mi simiente mi semilla va a germinar y te va a servir a ti y ahí está la situación ok bien pues así como un hombre entró el pecado al mundo por la semilla de Adán se contaminó la semilla de Adán fue la que se contaminó no la de Eva la semilla de Adán se contaminó por la esposa entonces así pues como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron de la simiente que se distorsionó en Adán ya todas las mujeres fecundadas iban a portar hijos con la semilla distorsionada con la semilla corrupta por eso nuestro Señor es un varón por eso porque Él proviene de la semilla de Dios Jesucristo es semilla de Dios y la semilla de Dios iba a ser implantada en la simiente humana para arreglar el problema de la primera semilla si me hago entender por eso Jesús es varón y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron porque hasta la ley pecado porque hasta la ley había pecado en el mundo pero como no existía la ley el pecado no existiendo la ley no era imputado pero la muerte reinó desde Adán hasta Moisés es decir no era imputada pero las consecuencias del pecado se veían aún sobre aquellos que no habían pecado con prevaricación semejante a la de Adán que es tipo del que había de venir es tipo de Cristo un hombre un varón otro varón por la simiente de Dios iba a venir la salvación del mundo aún sobre aquellos que no habían pecado con prevaricación semejante a la de Adán y dije que hasta el 14 y ahí lo vamos a dejar ok Padre gracias por tu amor gracias gracias Señor por esta revelación Señor porque por más que leamos y escudriñemos siempre llega algo nuevo al corazón e impacta a Dios como tiene Señor nuestra vida y si ya sabías todo lo que iba a pasar Señor gracias porque tú nos has llamado aún sabiendo los pecados que íbamos a cometer y aún así nos has llamado Dios dentro de multitud de personas gracias y nos has revelado el misterio de la sangre de tu Hijo Señor Redentor del mundo y gracias por la fe que nos ha sido otorgada porque por esa fe podemos vivir diferente y un mundo sin esperanza Señor que cada día parece desmoronarse nosotros sabemos que un día todo esto Señor cambiará porque tú regresarás y así como resucitaste de los muertos también nosotros Señor y es nuestra mayor esperanza y nuestro mayor anhelo que nuestra naturaleza sea transformada por completo y ese viejo hombre y esa vieja naturaleza como esa carcasa sea alejada de nosotros y podamos renacer y reverdecer en la nueva naturaleza que estamos deseosos de poseer por completo Señor gracias y llévanos en paz a cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo Amén y Amén a cada uno de nosotros ahorita de los hermosos de los hermosos de la esta en la nueva naturaleza y y Gracias por ver el video.